Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos enriqueciendo el arreglo de Death of the Head con emocionantes instrumentos virtuales. Estamos trabajando en Logic Pro 8 y utilizando Contact, una herramienta fundamental en la producción musical actual. Contact nos permite cargar y manipular muestras de audio, lo que significa que podemos utilizar sonidos pregrabados para crear música. Lo que hace a Contact tan especial es su capacidad para controlar y modificar esas muestras con una precisión increíble. Cuenta con una amplia gama de efectos integrados, herramientas de edición y un sistema de scripting que nos permite programar y personalizar cómo se reproducen y manipulan los sonidos. Comenzamos añadiendo potencia y presencia con la biblioteca de sonido Sessions Horns Pro de Native Instruments. Esta biblioteca se especializa en ofrecer una amplia variedad de sonidos de secciones de metales, como trompetas, trombones y saxofones, capturando la energía y el realismo de una banda de metales en vivo. Luego, para lograr un sonido más íntimo y detallado, incorporamos los instrumentos de la biblioteca 8 Dio Intimate Studio Brass. Esta biblioteca se enfoca en ofrecer sonidos de metales con un carácter más cercano y expresivo, ideal para composiciones que requieren sutileza y matices. Para añadir un toque de realismo y emoción al trompetista virtual, utilizamos la librería Screaming Trumpet, que captura el estilo agudo, potente y expresivo que se asocia comúnmente con las trompetas en géneros como el jazz y el funk. A continuación, agregamos ritmo y textura con la librería Shimmer Shake Strike de In Session Audio, que se enfoca en instrumentos de percusión de mano como panderetas y shakers. Esta biblioteca nos permite crear patrones de percusión realistas y dinámicos, añadiendo movimiento y vida a la pista. Para crear una transición suave y emocionante hacia el final de la pieza, utilizamos el sintetizador Serum FX, que nos permite aplicar los efectos creativos y complejos de Serum a cualquier sonido externo. Finalmente, llevamos todos estos nuevos tracks a Mixbus 32C, mi software de mezcla preferido. Mixbus 32C emula el flujo de trabajo y el sonido cálido de una consola analógica clásica, brindando un entorno que reproduce la sensación de trabajar en un estudio de grabación profesional. Y ahora, los dejo con el emocionante avance de Death of the Head. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos de esta serie de cómo se hizo la nueva versión del tema The Death of the Head. Todavía faltan más instrumentos en vivo por grabar. Déjame en los comentarios qué te pareció y si tienes alguna sugerencia para futuros videos, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para más contenido exclusivo. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Y ahora, te recomiendo este video. ¡Gracias!